Hola amigos y amigas, feliz domingo de la Santísima Trinidad. El Evangelio de hoy nos explica quién es esta Santísima Trinidad a través de la manifestación del amor de Dios. Tanto ha amado Dios a la humanidad, a los seres humanos, que nos ha mandado a su propio Hijo. Ese es el amor extremo también que incluso Jesucristo ha vivido, amando a los suyos, los amó hasta el extremo, es entregándose a sí mismo. Y el Espíritu Santo nos ama entregándose a través de conduciéndonos hacia la verdad. Quiere decir que el nombre de Dios que es amor, es el nombre de misericordia, significa entrega. Y nos invita a nosotros que Dios no quiere que ninguno se condene, sino que se salve. Es a través de una libertad que se ofrece, una libertad que se adhesiona a Cristo. Y esa es la invitación de este domingo, a contemplar a Dios trinitario, misericordioso. Y a que nosotros nos adhiramos a Jesucristo a través de nuestra libertad, nuestra voluntad. Conociéndolo, amándolo y sirviéndolo y viviendo el Evangelio del amor. Feliz domingo para todos y todas. Que Dios los bendiga. Amén.